Ahora le vamos a preguntar a ellos, porque arranca la edición central, la primera edición. Cris, querido, buen mediodía para vos. Elija su plato preferido. ¿Cómo andan, chicos? Feliz, feliz. Qué bravo que está hoy. Feliz martes. Lo veo a Agustín en cualquier momento. No sé si quiere dejar la... Sí, sí, la Fundación Felice Los Frías va a donar esta. Viste que el agus aparte es tan largo que le basta como corta la manta. Claro, le está muy bien lo que es bufanda para el agus, frazada para nosotros, ¿no? Lo de un metro setenta, gracias a Dios. Bueno, cuénteme cuál es su plato preferido. ¿Coinciden estas? ¿Cuáles son las opciones? Es pícalo macho, carbonada, locro y guiso de lentejas. Tengo una cosa subjetiva y emocional entre el locro y el guiso de lentejas. ¿Vio? Sí. Estoy ahí. Es muy casa de mamá eso, ¿no? Bueno, pero tenés que elegir uno. Entre el locro y el guiso de... el guiso de lentejas. El guiso de lentejas. El guiso de lentejas, sí. Se queda con el guiso. Sí, sí, sí. Como todo ser humano. Maravilloso. Silvano nos está escuchando, me dicen por acá. Silvano, querido, tiene cuatro opciones para elegir de comida en este día frío. Sí. ¿Qué elige? Pícalo macho, carbonada, locro o guiso de lentejas. No, obviamente, el locro. El locro se lleva todas las preferencias. Lo que pasa es que en un día frío como hoy, por ejemplo, ahora está comenzando a llover de nuevo. En donde nosotros estamos ubicados, en la zona sur de nuestra ciudad capital. Y hay, por ahí, no se sabe si es agua, nieve o lluvia. No sé qué tiene que ver, pero está bien. Ideal para mí... No, no, arrancó polémico. Arrancó polémico, no pongamos polémico. Por eso, decía... Bien. No, lo que quería decir, hasta que me sacaron de contexto, es que con este día frío, donde está comenzando a llover, sumado a la baja temperatura, lo ideal, desde mi humilde opinión, es un muy buen locro, bien cargadito, con todo lo que lleva. Para mí le gana... A cualquier cosa. Le saca bastante cuerpo de ventaja a la lenteja. Bueno. Perfecto, Silvano. Estamos en empate, podemos definir acá. ¿Quién define? Con el... Yo estoy con el locro. Al ver. Yo estoy con el locro. Está bien, está bien. Bueno, está bien. Ahí está. Bueno, termina ganando el locro en esta edición central.